hola que tal amigos suscriptores de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial así como lo puedes ver el poderosísimo huawei watch gt 46 milímetros bueno de su medida vaya lo tenemos en nuestro poder está increíble amigos increíble y lo podemos ver apreciar o vieron como prendió bueno ya estaremos viendo un poco al respecto aquí tenemos su abertura para la cajita en ahí en el movimiento se prende ya lo he estado usando amigos ya lo he estado usando un poco aproximadamente en una semana ya tiene que luego que lo compré y bueno aquí tenemos su cable usb es entrada tipo c con salida usb normal 3.0 este es su cargador aquí se conecta una de a 50 de 20 centavos pegada porque es un imán entonces aquí se conecta estos dos puntitos el cargador el reloj entonces una vez ya estando aquí se empieza a cargar vamos a poner sus piezas por aquí afuera aquí tenemos garantía y manual de uso rápido o guía de encendido rápido no me vienen diferentes idiomas todos los idiomas hay guía de inicio rápido y su garante así que vamos de ya al equipo esto es lo que viene en la caja ok así que eso sería lo que viene ahí en la caja ok amigos pues aquí lo tenemos que tiene este este dispositivo amigos pues tiene es la resolución de una gran tecnología y una gran autonomía este dispositivo cuenta con este una banda 3d a parte de que es súper cómodo para usarlo aquí tiene todos sus sensores pueden verlos de gps para medir el ritmo cardíaco estos son sus puntitos son sus puntitos para la carga esos aquí también tenemos las correitas aquí podemos ver las correitas para poder quitarles o cambiarles las pues los activos no tenemos lo que es nuestra vinculación con dispositivo móvil este es totalmente con con huawei o sea no tiene windows para poderlo utilizar en cualquier tipo de smartphone entonces aquí necesitamos la aplicación de salud no una vez teniendo la de salud nos vamos aquí a dispositivos y aquí vamos a importar alguno no le vamos a añadir ya de que tenemos un reloj inteligente pulsar inteligente o básculas o medidor de frecuencia cardíaco en este caso es un reloj inteligente y aquí te indica qué es lo que cuenta este es el huawei watch ser de gt series y el watch el huawei watch 2 series este si cuenta con windows entonces vas a poder utilizarlo con otras aplicaciones este pues es este equipo no entonces nosotros lo vamos a poder activar una vez activado simplemente se vincula nosotros vamos a poderle descargar la cantidad de carátulas diversas la vamos a cambiar dejándole apretado aquí y bueno las vamos a poder cambiar no tú acá vas a poder descargar las que tú quieras y vamos aquí en ver más se van a cargar muchísimo no tú vas a poder descargar pues las que más te gusten no yo por ejemplo esta esta nueva esta no había visto la vamos a descargar y realmente suben muchísimas amigos diario diario o bueno realmente han han subido bastantes yo a cada día que voy viendo por ejemplo esta no estaba nosotros podemos ver nuestros pasos nuestras calorías nuestra distancia recorrida en un día no vamos a ver lo que son las notificaciones y qué tipo de notificaciones podemos recibir de calendario facebook gmail whatsapp instagram mensajes llamadas de todo esto vamos a poder nosotros seleccionar desgraciadamente amigos este dispositivo no cuenta con la habilidad para poder utilizar llamadas no o sea no vamos a poder contestar llamadas desde el celular desde el reloj vamos a poder cancelar las pero no más no contestar tampoco tiene una modalidad o un widget para poder utilizar lo que es este un interactuador de la música un widget de música no podemos tener este dispositivo realmente fue más adaptado como para deportistas yo lo compré realmente porque pues estaba en una oferta muy muy grande aparte de que pues me gusta el reloj me gustó me llamó mucho la atención si carece de unas cosas que yo diría guau ya siendo un dispositivo de esta magnitud podría ofrecer un poquito más aquí en nuestros menús tenemos lo que es buscar el teléfono en caso de que se te pierda por acá empezar a sonar a decir que lo estamos buscando nosotros aquí lo dejamos de sonar y se cae el celo ok entonces eso es lo que realmente es el teléfono y nosotros nos vamos a otras modalidades vean ahí ya me cambió la carátula entonces también tenemos una función de linterna vean ahí se prende toda la pantallita precisamente para ayudarte con la linterna tú puedes poner una alarma un este un temporizador cronómetro revisar los mensajes que tienes ver el clima tiene grúcula barómetro descanso actividad frecuencia cardíaca estados de ejercicios registros y rutinas ejercicios al igual que el botón de abajo el botón de abajo te va a dar la modalidad para poder utilizar estos como rutinas básicas o preliminares que tiene aquí el dispositivo el reloj para que tú las hagas en tu día a día o vayas y haces natación triatlón caminata trotas o alguno de estos deportes el ciclismo o así caminar al aire libre no tú vas a poder tener todo esto amigo es realmente yo recomiendo que si lo compres que si te des pues la oportunidad de utilizar estos nuevos dispositivos de huawei huawei watch ahorita está él ya en la segunda versión el dos la verdad yo lo veo muy bien muy buena opción para tu poderlo a comprar ya lo decidirás tú en su momento pero bueno espero que te haya gustado este vídeo ya sabes que si es así me puedes regalar un like suscribirte y compartir el y compartir este vídeo con todos tus amigos y sin más pues nos vemos en un próximo vídeo chao chau